y hola a todos chavales, bienvenidos una vez más al canal de MrNinxHD bueno, este es un gameplay de Blacklight Retribution, vale es un free to play que está en Steam, me ha parecido muy interesante y bueno, vamos a ver como va esto muy interesante el juego, así que voy a ir explicando las cositas básicas que podemos ir viendo espero que no se oiga el pesado este del Skype es un juego que, bueno, trata lo de siempre, duelo por equipos tiene también baja confirmada y lo de las bombas, cosas parecidas también hay dominio, como veis se me laguea un huevo no sé qué hacer a ver, dónde podemos ir ahí hay uno hay un primo por ahí a ver, a ver, ven aquí campeón puta madre me han matado, a ver vamos al spawnear, vamos, vamos a spawnear qué asco, tengo dos llagas en la boca dos hereditas en la cavidad bucal y la verdad es que duele mucho, tío y me cuesta hablar, comentar pero bueno, voy a hacer el esfuerzo porque me hace mucha ilusión hacer el gameplay de este juego hombre, gráficamente es un juego que la verdad es que requiere bastante pero no se nota parece que no, pero sí que requiere una gráfica decente, media una gráfica bastante media toma, hijo de puta ahí estamos le hemos dado duro vamos a ver a B que hay en B los controles son espacio, saltar, caminar, wast y hombre, ay, hijo de rata me ha salido uno bueno, entonces caminar es wast, saltar espacio y agacharnos control para cambiar de arma tenemos que usar la rueda no podemos usar ni ni el botón rápido Q ni E, vale para correr tenemos que usar el shift izquierdo no sé si el derecho también si el derecho también lo acabo de probar y bueno, para apuntar como como lo del cross duty de PC a ver, a ver ahí hay alguien parece que sí no, esto es un engaño óptico sal, hombre se lo han cargado por mí madre mía vamos a bajar el sensor eh aquí había uno, eh que lo sé yo lo único que me falta es un mapa aquí un minimapa o algo pero vamos a intentar sobrevivir sin él ah hijo de puta el problema es que no me aclaro mucho de momento con el juego o sea me manejo bastante bien con las armas y eso pero no me aclaro lo que viene a ser el donde tengo que buscar a la gente y tal claro, los mapas es lógico lo que me parece que siempre es el mismo mapa o no sé me parece que sí que es el mismo mapa siempre no, no, no no estoy muy puesto pero ya sabéis el sistema de puntuación es el mismo como en Call of Duty muy idéntico bastante igual normalmente no he visto ninguna diferencia moral boost a ver, a ver, a ver hola campeón cambrón me lo han quitado LOL oh my god tío oh my god me han petado no sé no sé muy bueno aún así que os enseño lo que lo que os puede enseñar la pistola la granadita esta no sé para qué sirve bueno vamos a ir con con el fusil este de asalto a ver si puedo cambiar de arma como se cambia Q es la misma ah no, mira esta tiene mira ah, que guay no tío no me jodas tío joder luego tienes a un manco que está detrás mía el tío y no le mata al enemigo o sea que es lo duro que tiene que ser ah mira puedo elegir clases con del F1 al F5 vale, vale, vale es una cosa nueva que acabo de no, el tío por favor por favor a ver el F2 que hay no puedo no tengo clases aún creadas las intentaré crear pero es que mucho manco por aquí mucho noobie mira tío joder que ojalá te dé hijo de puta estoy bastante cabreadillo en estos juegos siempre me cabreo mucho pero bueno no es el problema a ver si puedo conseguirme una tarjeta gráfica nueva no sé usted puede vender la tablet y sacarme una gráfica nueva y una fuente nueva para meterlo ahí pim pam y traer unas cosas o sea esto ahora mismo está al máximo de calidad pero con la joder la madre que te parió siempre me mata el más manco pero con la resolución baja está todo al máximo menos la resolución efectivamente tampoco el anti-alesion el anti-alesion está al mínimo o sea no hay creo que ni hay luego salen estos bichos de vez en cuando estos robots de aquí que bueno cada uno a lo suyo como aquel que dice mira ahí hay uno a la mira esto no vale para nada prefiero disparar desde la cadera y todo jodete marica que no tío es que lo que te digo no puedo no puedo porque es que no no una que no tengo equipo para combatir no hay equipo para combatir la verdad aquí bueno yo soy quien representa que el mejor de todos está en mi equipo a ver un poquito más jodete marica jodete marica madre mía me mata el típico arrepentido de la vida tío 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 tío